El Senado reconoce al campeón mundial de boxeo Carlos, Caballo Bronco, Adames. El reconocimiento se produce tras la aprobación de una resolución propuesta por el senador Aris Iván Lorenzo, representante de la provincia Elías Piña, lugar de donde es nativo el pugilista homenajeado, Santo Domingo, RD 24 de enero de 2023. En un acto encabezado por el presidente del Senado, Eduardo Estrella, la Cámara Alta reconoció este martes la carrera profesional del campeón mundial de boxeo Carlos, Caballo Bronco, Adames. El presidente del Senado destacó la manera como los jóvenes dominicanos se abren paso en la vida y resaltó los valores familiares que, según manifestó, influenciaron a Carlos, Caballo Bronco, Adames. Es un gran honor para el Senado honrar a dominicanos y dominicanas destacados en diversas áreas y más a un hombre que, como Carlos, Caballo Bronco, Adames, quien viene de las entrañas del pueblo, de una comunidad fronteriza. Hay que tener disciplina y voluntad en todo lo que hacemos. Y eso es lo que ha caracterizado a este joven boxeador para ser hoy un campeón mundial, resaltó Eduardo Estrella. El pergamino de reconocimiento que contiene la resolución mediante la cual se rinde homenaje al atleta fue entregado por el presidente de la Cámara Alta junto a los senadores Aris Iván Lorenzo y Lenín Valdés, presidente de la Comisión de Deportes. El senador Aris Iván Lorenzo calificó a Carlos, Caballo Bronco, Adames como un ejemplo, no solo de Elías Piña y la República Dominicana, sino de América Latina y el Caribe. Este reconocimiento debe servir como motivación a nuestros niños, jóvenes y adolescentes, para que en el devenir del tiempo puedan surgir otros como Carlos Adames, dijo Lorenzo. El legislador pidió al maestro Ángel Martínez, entrenador de boxeo y presente en el acto, ponerse de pie para que su labor sea reconocida, afirmando que como propulsor del deporte éste merece una pensión digna. Al dar las gracias por el homenaje en su honor, el boxeador Carlos, Caballo Bronco, Adames dijo no tener palabras para expresar su gratitud a quienes propusieron y aprobaron esta resolución. No tengo palabras para agradecer. Llegar a ser campeón no ha sido fácil, pero me falta mucho por dar a mi país, a mi provincia. Gracias a mi madre, a mi esposa, a mis familiares, a los amigos y compueblanos que aquí me acompañan, y gracias a los senadores por este honor, declaró el boxeador. Al final del acto, el periodista especializado en boxeo Carlos Nina Gómez ofreció algunos datos, como decir, por ejemplo, que la República Dominicana ha tenido 28 campeones mundiales y que, al coronarse como monarca, Carlos, Caballo Bronco, Adames se convirtió en el cuarto campeón que de manera simultánea tiene la República Dominicana, primera vez que este hecho ocurre en la historia del boxeo quisqueyano. Carlos, Caballo Bronco, Adames se alzó con el título mundial del peso mediano, 160 libras, que avala el Consejo Mundial de Boxeo, CMD, en octubre de 2022, tras vencer por la vía de knockout, en el tercer asalto, al mexicano Juan Macías Montiel, en un combate que se desarrolló en el Dignity Health Sports Park, en el condado de Carson, California, Estados Unidos. Tras el triunfo del Caballo Bronco, Adames, los dominicanos, especialmente los seguidores de los deportes, los amantes de la cultura en su natal Elías Piña y la región sur, al igual que las autoridades, encabezadas por el ministro de deportes, Francisco Camacho, se manifestaron orgullosos de compartir nacionalidad con este joven gladiador. El destacado boxeador llegó al salón polivalente del Senado acompañado de su madre, Doña Altagracia Adames, su esposa, Albanelis García y sus amigos Pamela Fernández y Kermelin Encarnación. En el acto estuvo presente el viceministro de deportes, Franklin de la Mota, quien representó al ministro de esa cartera, Francisco Camacho, además de una amplia delegación de jóvenes y niños de la Liga Independiente de Voleibol César Vicente, de Hondo Valle y del Instituto Gastón Fernando de Ligne. ¿Nota de prensa? Gracias por visitar este canal, de Interés a Maná TV, recuerda suscribirte para recibir información exclusiva de Interés Local, Nacional y el Mundo.